¿Cuántas personas necesitas para derrotar a estos personajes? Para derrotar a Peppa la Cerdita necesitarías a 4 humanos. Parece una niña pequeña, pero es un auténtico monstruo que mide más de 2 metros, así que no sería muy fácil. Mientras que para poder derrotar a Freddy Fazbear necesitarías a 9 personas adultas. Es un animatrónico muy fuerte y podría acabar con la vida de un humano fácilmente. Por su parte, para poder derrotar al Grinch necesitarías a 20 humanos perfectamente coordinados. Es un ser enorme y muy fuerte, así que no será una tarea fácil. Aunque no se compara con las 450 personas que necesitarías para poder ganarle a Black Panther, todos tendrían que tener armas y estar listos para pelear. 9000 humanos atacando todos al mismo tiempo te darían una pequeña oportunidad de poder derrotar a Sonic el erizo. Y 3 millones de humanos perfectamente coordinados son los que necesitarías para tener una mínima oportunidad de poder derrotar a Shazam.